Ahí es donde dije, ¿qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedes con eso? ¡Ahhh! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javier Sampaio y estamos en una video reacción de un tráiler que, bueno, ya estamos en octubre, se acerca a Navidad y estamos en el año 2022 y entonces cada año que se viene Navidad vienen películas que tienen que ver con la temática navideña y entonces se vienen cosas que de los renos, que de los duendes, que cosas de Santa Claus, no podía faltar. Y entonces acabo de ver una mini, la miniatura de una película que se viene ahora en Navidad que se llama Noche de Paz, que me parece que es este personaje, este actor que aparece en la serie de Stranger Things, que es este Bob, el policía que tanto queremos. Creo que es él, si no me equivoco, como Chanta Claus. Entonces empecé a ver el tráiler y empecé como que a flipar, como dicen los españoles y dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, me perdí. No sé qué está pasando ahora. Entonces dije, a ver, vamos a ver, mejor corto en ese momento. No lo he visto completo. He cortado y entonces me vengo para acá para hacer esta video reacción con ustedes. Entonces vamos a compartir esta video reacción. Y entonces aquí estamos en este tráiler que se llama Noche de Paz 2022. Salió hace nueve días este tráiler. Vamos allá. Espero que se escuche. No vas a conducir, ¿verdad? Llogué un poco, pero los renos pilotan solos. Los renos pilotan solos. Este es mi cuarto año de Santa Claus. Espero que se esté escuchando. Conmigo empezó esta chorrada. Conmigo empezó esta chorrada. O sea, y ahí está Santa Claus. O sea, realmente con los renos. ¡Es Navidad! Hemos decidido adelantarte un regalo. ¿Qué es? Es una línea... Vamos, vemos la inclusión, ¿verdad? Pero bueno, no me importa. Está bien. No me molesta. Ahí es donde dije... ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿de qué se trata esta película? ¿Será como el Grinch o algo así? Y luego veo eso. Que me quedo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿realmente está pasando? ¿Realmente sí es Santa? No quiero líos, ¿vale? Voy a tirar derecho para la chimenea. Oh. ¿Qué? ¿Quién es? No es el típico Santa Claus de centro comercial. Santa, ¿estás ahí? Papá dice que hoy estás muy ocupado. ¿Qué puedes con eso? Me llamo a Trudy Leicester. ¿Vas a venir a ayudarnos, Santa? Sí, Trudy. ¿Santa? Estás en mi lista blanca. Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Santa Claus? ¿Quién es? ¿Pero qué demonios? Jefe, ¿y si es el verdadero Sankar? Que Santa no existe. Los malos... Están en la lista negra. ¡Malos! ¡Sois malos! ¿Y qué? ¿Y qué les traes a los malos? Les dejo carbón. ¿O los... ¿Dónde estás? Tengo que verlo. ¡Bomba! ¿O los convierte en carbón? ¿La madre que...? A ver, ¿quién ha sido? ¡Saltarín! ¡Qué poco profesional! ¿Qué es con esto? De veras que está súper loquísimo. O sea, es un... ¿Es un Santa Claus para teatraseros? ¿Qué? Ok, esta es otra forma de... De verlo. Es muy, muy... Curioso. Y es como... Bueno, es quitarle la esencia... De lo bueno y bondadoso... Y pasarlo a... A ver... Vamos, creo que sigue siendo bueno y bondadoso. Y que come sus galletitas. Y si come, le ponen lechita... Pues se la come. Y todo bien contento. Pero si se meten con él... O sea, de todo lo que es capaz de hacer... No me imagino a Santa Claus. Al verdadero Santa Claus. Vamos, que no existe. Pero no me imagino al verdadero Santa Claus así. No me imagino... Eh... ¡Wow! Está de locos. Está... Y le ha... Bueno, yo creo que muchas personas le hemos agarrado un cariño a este... A este actor. Eh... No sé si sea una película que huyera. La verdad. Por toda esa matazón que hay alrededor. Pero... A lo mejor me espero. No en el cine. Pero a lo mejor me espero ya que salga en alguna plataforma. Pero... Se ve curiosa. Se ve... Diferente. Pues bueno. Pues ahí está mi... 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 Mi video reacción. Eh... Algo muy, muy curioso. Muy curioso. Eh... No sé qué decir. O sea, bueno... Si nos vamos al tema de... 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 Holístico. En cuanto al tema de Santa Claus. Pues bueno. Ustedes saben que Santa Claus realmente es un... Es todo un... Un invento de... De la Coca-Cola. Que ha tomado... Eh... A este santo... Que... 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 Que estaba en... En Europa. Que... Que era un personaje que era así bueno, bondadoso y todo a buena onda. Y este... Estados Unidos todo lo agarra y lo vuelve... Una... Una comedia, una caricatura, una mercadotecnia. Y pues de ahí es que se creó a este... Señor gordito. Que va en las noches a dar... Eh... Regalos... A los niños que se portan bien. Y carbón a los que se portan mal. Pero pues ha sido un... Un invento de... De... De Estados Unidos. Y sobre todo de la refresquera. Que fue la que... La que le dio ese... Ese... Ese boom, ¿no? A Santa Claus. Realmente Santa Claus es norteamericano. Es... Es... Es refresquero. Y... Y esa es la imagen que... Que... Que creó... Eh... Esta... Esta refresquera. Y entonces de ahí viene, ¿no? Está interesante ver esta otra versión... Mmm... Como personal del... Del... Del creador de esta... Del director oro. Del creador de esta... De esta... De esta... Trama, ¿no? Eh... Que... Que definitivamente... Ha habido películas de terror... Con temática de terror... De... De esto... Y... Pues bueno... ¿No? Este... Ha habido varias... Variantes, ¿no? De Santa Claus. Ahora tenemos un... Santa Claus patia traseros. Que... Está... Está curioso. Pero bueno... Entonces pues aquí me despido. Cuídense de mucho. Les mando un super abrazo. Si les gustó... Por favor compartan... Suscríbanse... Dejen sus comentarios... Dejen su like... Y si les gustaría que el video reaccionara ante otro video... Pues comentenmelo... Y déjenmelo bajo en la caja de comentarios... Muchas bendiciones... Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!